En los pensamientos que comparto contigo, hoy quiero hablarte de las palabras dañinas. A veces las palabras insidiosas, despectivas, nos quitan energía. Quienes critican y menosprecian son como una hidra de tres cabezas. Cuando intentas defenderte de una, ataca a la otra. Y esto nos sucede sobre todo cuando las dicen alguien a quien queremos, familias, compañeros, incluso nuestros padres o jefes. Cuando uno es una criatura, es natural que eso nos afecte. Pero hay que aprender a cerrar las puertas a las críticas y descalificaciones de los demás. Y si en algún momento nos vencen y sientes que pierdes la esperanza en ti, apártate de todo esto durante unos instantes o todo el tiempo que puedas y ahí te hubiera servido mucho que hubieses aprendido a meditar. Es una meditación sencilla. Ve dentro de tu corazón, dentro de ti. Cierra tus ojos y ve dentro de tu corazón. Párate un instante. Respira. Siente como late tu corazón, poniéndote la mano o sintiéndolo en el cuello. Siente como late tu corazón. Ponte a su ritmo y recuerda. Recuerda todo lo bueno que has hecho. Todos los retos que has superado. Y eso te conectará de nuevo con el propósito de tu vida. Te conectará con la calma, con la fuerza, con la convicción. No permitas que las palabras de otros apaguen tu brillo o pongan en duda tu valor. Hasta hoy has hecho un camino muy difícil y has llegado hasta aquí por tu valor. Has superado pruebas. Has trabajado tu equilibrio. Has asumido y aprendido de los fallos. Y lo has hecho mientras vivías, mientras trabajabas, mientras luchabas o mientras criabas una familia. Así que no dudes de ti. Tu valor está más que demostrado. No hagas caso a las palabras insidiosas de otro. Feliz día. Bendiciones a todos.